No, no, no es como para que agradezca con la mano en el corazón, porque usted no es bienvenido. Batallamos mucho para traerlo, está usted aquí prácticamente a fuerzas. Le querían hacer algo parecido a un baby shower, los senadores de Morena, pero afortunadamente ya lo tenemos aquí. ¿Por qué no se hicieron el número de pruebas diagnósticas que se hicieron en otros países si la OMS ha recomendado que se hagan las pruebas? ¿Por qué insiste cuando la OMS se mantiene en la necesidad de hacer pruebas? Como usted es ciego o miente, yo le voy a decir por qué, así que puede no escribir. Usted quería quedar bien con el presidente de la República y le ofreció resolver todo a bajo costo. Claro, con pruebas iba a ser carísimo y con el modelo Sentinela, baratísimo. Usted, doctor López-Gatell, es la encarnación de ese sabio dicho popular. Lo barato sale caro. Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo, su barato modelo Sentinela, su incompetencia, su vulgar ambición, su arrogancia y vanidad, se han pagado con la muerte de seres humanos. Ponga atención, aunque vayan primero de primaria, como dijo acertadamente mi compañera. México tenía reportados ayer domingo por la mañana 814 mil 328 casos y 83 mil 642 muertes. Con esas cifras, la letalidad en México se ubica a 10.3%. Si vemos los ocho países más contagiados del mundo, sus tasas de letalidad andan en el orden del 3%. Entonces, entonces, doctor Gatell, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? Repito, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? No es por complots, no es por comer gancitos, no es por medios de comunicación, no es por el neoliberalismo, no es por la conquista española, doctor López-Gatell. México, con las cifras oficiales de muertos, debería tener algo así como 2.788.000 contagiados. Si sabe usted matemáticas, estará de acuerdo conmigo. Y le voy a decir por qué, dado que usted es ciego o miente. Hay un subregistro de contagiados porque no hacen más pruebas. Esto es sumamente malo porque hay gente contagiada allá afuera, con y sin síntomas que están contagiando a otros y ustedes no están haciendo nada. El problema es que sabemos que hasta los muertos tienen subregistro y la cifra, según usted, se conocerá hasta el 2022, que el Inegi los cuente. No ponga cara de sorpresa que son sus propias palabras. Esto es una vergüenza. Si hacemos caso a lo que usted le dijo a The Economist, la cifra negra es de ocho veces más contagiados. Es decir, ya deberíamos estar en seis millones de casos. ¿Sigue usted con ese estimado? ¿Ya cambió su opinión? ¿Le mintió a The Economist y dijo la primera cifra que se le vino a la cabeza porque en ese momento pensó que la cosa nunca llegaría tan alto? ¿Cómo es posible que el responsable del manejo de la peor crisis de salud en la historia de México no sepa cuántos pacientes hay y cuántos han perdido la vida? ¿Ahorita presumió Campeche? ¡Claro! Campeche ha bajado su número de pruebas, doctor López-Gatell. Usted dice que hacer pruebas no cambia el impacto ni la proyección epidemiológica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a los políticos importantes de este país les han hecho las pruebas al menor síntoma? ¿Un grado más de temperatura? ¿Un estornudo? ¿Un ligero dolor de cabeza? Y claro, los secretarios y la gente privilegiada, los políticos privilegiados ya tienen pruebas. Y sin embargo, el pueblo mexicano se tiene que estar muriendo prácticamente para que le hagan una prueba. Su cara de sorpresa Su cara de sorpresa y las carcajadas de la senadora Malú Mícher que se sientan sobre más de 80 mil muertos, guarde silencio, es increíble. Salga de aquí si no me va a estar interrumpiendo. Por favor, presidente, si usted no pone orden, lo tengo que poner yo. Déjeme hablar. A ver, por favor, senadora Malú, por favor, senadora Lili Tellez, por favor, yo les pido en aras del respeto al Senado, por favor. No exista un diálogo entre las dos y un respeto a la oradora para que termine de expresar sus puntos de vista. Les pido de favor para continuar con la comparecencia. Senadora Lili Tellez, adelante. Gracias, presidente. Doctor López-Gatell, prepárese porque se va a sorprender todavía más. Antes del 24 de agosto se ignoraba al 36% de los pacientes con síntomas. La sensibilidad del sistema de diagnóstico mexicano, usted se debe acordar, definición operacional de COVID, era 21% más baja que en Europa, 36% más baja que en Estados Unidos. Esto quiere decir que México mandaba a su casa a uno de cada tres pacientes con COVID y sin derecho a prueba. Ahora, ¿alguien de su equipo corrigió? ¡Por fin, doctor! Y ya nuestros criterios diagnósticos son casi tan sensibles como los de la Unión Europea. Pero, y levante más las cejas a ver si así lo entiende, pero durante seis meses mandaron a sus casas al 36% de los pacientes que llegaron con síntomas que ustedes no reconocían como síntomas. Ese 36% son 270 mil personas, 270 mil seres humanos que mandaron de regreso a sus casas con COVID y quién sabe qué pasó con ellos. Usted es ciego o miente, insisto, porque se le olvidó que estamos hablando de seres humanos, se le olvidó que son personas, que no son cifras. Y se dice, doctor, usted no hace trabajo de médico, usted decidió no hacer pruebas, usted mandó a casa 36 enfermos de cada 100, se obsesionó con una curva que nunca bajó. Y como broche de oro, por si todavía le queda capacidad de sorpresa, como broche de oro, el 73% de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente, y usted sabe que significativamente en su área de especialidad, es una palabra clave, ¿sí o no? Le da miedo negarlo porque sabe, sabe que mi información viene de epidemiólogos de verdad. El 73% de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente más alta que la de los países desarrollados. Usted ha dejado aquí, doctor López-Gatell, una constancia de las tres I que le caracterizan, tres letras I, ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. ¿Me permite, por favor? A ver, no voy a hacer. No se lo acepten, no se lo acepten. No se lo acepten.